Iniciamos con cántaros y pancartas en mano. Habitantes de varias colonias de San Bartolo y Lopango cerraron un tramo del bulevar San Bartolo en protesta contra Anda por no proporcionar un servicio de agua potable eficiente. Las personas se oponen al servicio de pipas que raras veces les hacen llegar y piden solventar la situación de una vez. Esta no es la primera ocasión que realizan manifestaciones en esta zona del área metropolitana por el mismo problema. A través de redes sociales nos hacen llegar estas imágenes correspondientes al bulevar Constitución en la zona de San Ramón, Mexicanos. Aquí, una empresa que está construyendo, se tomó parte de la acera que es usada por los habitantes para desplazarse. Las personas se ven obligadas a caminar a la orilla de la calle, exponiéndose a ser atropellados. Estas imágenes corresponden a la tercera calle oriente en Senzuntepeque. Los empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, trabajan en la reparación de una tubería que colapsó hace un par de semanas. De momento, esta arteria se encuentra completamente cerrada. En más información, empleados del FOBIAL finalizaron los trabajos de reparación de una barda de seguridad ubicada en la 49 Avenida Sur, en San Salvador. La estructura metálica forma parte del paso multinivel Hermano Bienvenido a Casa, y fueron dañadas hace unos días por un vehículo que se accidentó en la zona y terminó impactando contra la estructura, dejándola casi en el aire y a punto de caer al precipicio. Recuerde que puede denunciar los problemas de la comunidad llamando a la sala de redacción al 2560 1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.